El Te Da Su Amor Que No Dejas De Querer Tu Serás La Sindela El El Tonto Que Da Pela Y Aunque Yo No Sea Un Principio Azul Soy Tu Amor Y Tu Dilema Y Al Igual Que En Las Novelas Soy El Malo Como Una Virtud El No Entiende El Procedimiento Cuando Y Cómo Darte Un Beso Yo En Cambio Encuentro El Punto Débil Que Te Elevas Del Exceso Ni Siquiera Se Imagina De Ese Pacto Misterioso Con Tu Alma Y Tu Cerebro Tendrías Que Volver A Nacer Para Ver Si En Otra Vida Te Enamoraste No Tienes La Tactica Adecuada Para Arrancarme De Tu Pecho Yo Que Te Falle A Ti Mil Veces Sigo Siendo Tu Dueño Que Me Pregunte Cómo Te Conquiste Que Anote Mis Truquitos En Papel No Bastan Los Morales Y Ser Fiel Si Tu Deliras Por El Malo Que Te Eriza La Piel Oye Escucha Las Palabras De Romeo Tú Serás La Cinderela El El Tonto Que Da Pela Y Aunque Yo No Sea Un Príncipe Azul Soy Tu Amor Y Tu Dinema Y Al Igual Que En Las Novelas Soy El Malo Como Una Virtud Él No Entiende El Procedimiento Cuando Y Cómo Darte Un Beso Yo En Cambio Encuentro El Punto Débil Que Te Elevas Del Exceso Ni Siquiera Se Imagina De Ese Pacto Misterioso Con Tu Alma Y Tu Cerebro Te Enriquece Te Enriquece Volver A Nacer Para Ver Si En Otra Vida Te Enamoraste No Tienes La Tactica Adecuada Para Arrancarme De Tu Pecho Y Yo Que Te Fale Y Yo Que Te Fale A Ti Mil Veces Sigo Siendo Tu Dueño Y Me Pregunte Cómo Te Conquiste Que Anote Mis Truquitos En Papel No Bastan Los Morales Y Ser Fiel Si Tu Deliras Si Tu Deliras Por El Malo Que Te Eriza La Piel Amo That Boy The Kings Aventura El Te Da Su Amor Tu Duermes Con Dudas Y Yo Sigo Siendo El Malo Que No Dejas De Querer Aie Aie